Esta es la única foto conocida del Eloyón, un misterioso ser que ya se ha hecho parte del folclor popular en los bosques de Suiza. La misma fue publicada en el diario Le Matin y fue tomada por un sujeto llamado Patrick mientras visitaba un bosque allí. Si bien es la primera foto del sujeto, no es el primer encuentro de un lugareño con este ser. Varias personas que han visitado este lugar han comentado que ver a este misterioso hombre cuya descripción parece de un mundo post-apocalíptico, ropa militar, capa militar, gorra militar, chaleco y una máscara de gas que impide ver su rostro. A pesar de ser terrorífico, no se ha reportado que esta persona sea violenta o que haya cometido un crimen por hacer lo que hace, lo que imposibilita que la policía lo rastree. Además, se cree que el hombre vive en alguna parte del bosque en una locación secreta. Mucho se comenta sobre la identidad del sujeto, pero se manejan tres teorías principalmente. La primera es que es un soldado fantasma perdido en los bosques, lo cual es poco probable por el rango de apariciones en la zona y el hecho de ya haber sido documentado. La segunda dice que la persona en realidad es una mujer enferma mental que busca compañía en el bosque, posibilidad que se descartó debido a datos que veremos más adelante. Y finalmente, la gente propuso que esta persona no sería más que un prepper que caza y colecta su propia comida en el bosque. Parece ser que esta última teoría fue acertada, ya que pocas semanas después de que el diario publicase la última foto que ya mostré anteriormente, llegaba una misteriosa carta firmada por un sujeto que se hizo llamar el fantasma de Mauls, diciendo que lo único que él le maten había hecho era asesinar sus libertades como persona de vivir de la manera que él quisiese. Mencionó el hecho de que la casa de la bestia se había vuelto un gran reto y que la sensación de inseguridad creció debido a las acciones de este periódico, y que por lo tanto el personaje dejaría de existir para siempre. La nota enviada, que se asemeja más a un obituario, estaba acompañada de la capa, el traje y la máscara de este personaje, dejando solo esto como recuerdo de una identidad olvidada para recordar que alguna vez existió un personaje llamado Lelo John.